Volvemos a las entrevistas de Carice Electoral, volvemos a estar en campaña desde hace 8 horas y 35 minutos exactamente, de manera oficial. Y nuestra primera invitada es la candidata del Carrequín Podemos a la Alcaldía de Bilbao, Ana Viñals. ¿Qué tal Ana? Muy bien, Egunón. Había cambiado el orden del apellido, a quienes además con tertulia en esta casa, pero hoy ejerce como entrevistada. Merece la pena, Chema Gutiérrez, que en la guía para la conversación incluyamos también algunos datos para conocer mejor a Ana Viñals. Egunón, Chema. Efectivamente, Egunón, Javi. Nos visita Ana Viñals en nuestra primera entrevista de la campaña del 26 de mayo. Conocida por nuestra audiencia como Contertulia de Onda Vasca, en concreto de este Euskadi Hoy, Viñals, candidata del Carrequín Podemos en Bilbao, es publicista, doctora en ocio y desarrollo humano, asesora de educación de la formación morada en el Parlamento Vasco, y nos ha desvelado, por cierto, que está a punto a cuatro días de cumplir 33 años. Cuando fue elegida candidata desde el Consejo Ciudadano en la capital vizcaína, destacaron su valía, que se trata de una figura de integración y que está muy bien vista por la gran mayoría de la militancia. Por cierto, Javi nos reconoce que se presenta muy ilusionada a estas elecciones municipales. Y desde luego se le nota en la cara, a pesar de que no sé si se ha parado a pensar lo que tiene por delante todos estos días y esa agenda infernal. Pues la verdad, a ver, que estoy entre ilusionada, expectativa, pues también con los nervios, es mi primera campaña, pero bueno, la verdad que afronto este reto con mucha ilusión, me da mucha satisfacción y estoy muy orgullosa de poder tener la oportunidad de representar a los bilbaínos y las bilbaínas en el Ayuntamiento de Bilbao como candidata a la Alcaldía de Bilbao. Y bueno, pues lo afronto con muchas ganas de aprovechar esta campaña para compartir con todos los vecinos y vecinas en todos los barrios a los que podamos acudir cuáles son nuestras propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y con muchas ganas, la verdad, muy contenta. Esta noche ha estado en la pegada de carteles, en la tradicional. Tiene que ser algo raro, ¿no?, pegar un cartel en el que esté la cara de uno. Sí, la verdad que me hizo mucha ilusión. Encima la pegada de carteles fue en la Campa de Basarrate, soy de Santuchu. Es ahí donde se celebran en la Campa de Basarrate las fiestas de mi barrio. Y es verdad que choca un poco, pero bueno, la verdad que me hizo mucha ilusión. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha llegado a ser la cabeza de lista del Carrequín Podemos por Bilbao? Pues bueno, he llegado por primarias de mi partido, elegida por la militancia. Y la verdad que toda mi andadura, por así decirlo, en lo que es la participación política de partido, puedo decir que el hito que me marcó fue el 15M. Era un momento en el que me planteo que nadie me representa, por eso decidí acudir a la Plaza de la Riaga y dejar claro que no nos representan, que se puede hacer política de otra manera, que lo llaman democracia y no lo es. Esas frases que quedarán para la historia me sentía muy identificada. Y a partir de ahí, pues bueno, surgió el proyecto Podemos, en el que desde los inicios he estado participando. Pero dar el paso a decir, bueno, voy a ser yo quien trate de encabezar esto si me eligen mis compañeras y compañeros. Pues la verdad que dentro, bueno, soy de Bilbao, nunca había dado este paso tan grande como para encabezar una candidatura. Me parecía una buena oportunidad para también poner en valor o ofrecer a la ciudadanía pues todas mis competencias, la capacidad igual por mi forma de ser, de llevar el diálogo a la práctica. Por eso como me habéis presentado que soy una persona que sí se me considera como de consenso y creo que podía aportar mucho al proyecto de Podemos-Bilbao y del Carrequín-Podemos. Entonces creo que puedo aportar en ese sentido mucho a Bilbao. De consenso en una lista que es múltiple en muchos sentidos, ¿no? Porque ya si vamos a Podemos, en Podemos solo hay muchas sensibilidades, pero luego tenemos que incluir a Esquera Nietzsche, tenemos que incluir a Eco, o sea que van a tener ahí que hacer mucho consenso, mucho ejercicio. Exactamente, o sea, nos pasamos el día debatiendo, somos un movimiento asambleario y muy plural, efectivamente. Dentro de Podemos hay una diversidad también de ideas y de opiniones que debatimos para llegar a consensos y con las fuerzas hermanas. En este caso Esqueranitza y Ocoberdeac la relación es muy positiva, se está demostrando lo bien que estamos funcionando en el Parlamento Vasco con la marca El Carrequín-Podemos y ese es el camino que hemos decidido continuar en los ayuntamientos. Pero ¿cómo hace incompatible el ser, todavía ir con ese espíritu de lo asambleario que nos decía, pero las necesidades de la política y sobre todo de la política institucional que a lo mejor antes de tomar una decisión no puedes convocar la asamblea? Pues con mucha paciencia, la verdad que lo hacemos así, con mucha paciencia y con mucho diálogo entre las fuerzas. Es difícil, no te lo voy a negar, es difícil decidir cuál va a ser la línea política o incluso decidir en qué espacio vamos a darnos a conocer, etc. Cualquier decisión que adoptemos, pero bueno, pues con tranquilidad, dialogando y para adelante, porque lo primero es el proyecto. El proyecto es lo que está por delante de las marcas en este caso y yendo juntos eso nos ayuda a consolidar una marca como es El Carrequín-Podemos. Una marca que se presenta como tal por primera vez, porque ahora ya no van a tener la excusa de es que acabamos de llegar, es que no está en nuestro nombre. Hace cuatro años hubo diferentes fórmulas y ahora además ya tienen una experiencia detrás. Se supone que habrá personas, en este caso en Bilbao, que votarán o no a lo que usted representa en función del trabajo que entiendan que han hecho sus antecesoras. Sí, efectivamente, en el 2015 Podemos como tal no nos presentamos a los ayuntamientos, pero la candidatura que avaló en el caso de Bilbao, la militancia de Bilbao, fue Udal Berri. Entonces, tenemos una experiencia de cuatro años con nuestras compañeras en el ayuntamiento, que ha sido muy buena, con nuestras dos concejalas, y ahora pues es seguir peleando, en este caso conmigo liderando la candidatura. ¿Y qué es lo que plantean a la ciudadanía? Una ciudad donde, bueno, pues tradicionalmente, además los votos, no voy a decir que estén ya dados de antemano, porque eso no es nunca así, pero sí parece que las tendencias están claras, ¿no? Y en Bilbao se ha vivido una cómoda victoria siempre del Partido Nacionalista Vasco, y en este caso, en esta última legislatura, apoyado por el Partido Socialista. ¿Pueden cambiar las cosas? Claro que pueden cambiar y pueden mejorar. Los resultados de las elecciones generales en Euskadi fueron buenos. Se demostró que somos una fuerza sólida en Euskadi, que seguimos teniendo a mucha gente por detrás que confía en nosotros como alternativa a las políticas del Partido Nacionalista Vasco, y creemos que así va a seguir siendo de cara al 26 de mayo. ¿Pero plantean algo diametralmente opuesto a lo que se plantea desde el actual gobierno municipal? Sí. Planteamos otro modelo de ciudad. No compartimos el modelo de ciudad del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Ellos plantean un modelo de ciudad más bien priorizando los grandes eventos, ciudades, espectáculo, y por parte del Carrequín Podemos, nuestra prioridad es avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo, más participativo, más a pie de calle, y que la prioridad sea hacer la vida de los vecinos y las vecinas de Bilbao más amable y más digna. ¿Y cómo van a transmitir ese mensaje a la ciudadanía? Insisto, una ciudadanía que hasta ahora ha venido votando por el otro modelo, ¿no?, por el actual. A ver, tenemos un programa electoral con unos siete principios rectores base de cuál es nuestro modelo de ciudad, un modelo de ciudad feminista, verde, sostenible, de los derechos sociales para todas las personas, cercano. Entonces, tenemos esos principios rectores que guían nuestro modelo de ciudad y luego tenemos un programa que recoge 600 medidas concretas por barrio. O sea, hay que dar... Al final, la política municipal es una política muy cercana que tiene que dar solución a los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando de ascensores en los barrios altos, estamos hablando de zonas verdes, de mejorar las infraestructuras de la escuela pública. O sea, hablamos de mejorar, pues, el día a día de los vecinos y vecinas de Bilbao. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues recorriendo en la campaña esos barrios y contando cuáles son nuestras propuestas concretas que, por otra parte, no es que nos las hayamos inventado desde el Carrequín Podemos, es un programa electoral participativo, lo más participativo que lo hemos podido hacer, hablando con cuantas más asociaciones, colectivos, plataformas posibles, porque al final lo que hacemos es representar la voz de los diferentes colectivos. Y van a pisar todos los barrios de Bilbao igual, es decir, van a ir igual a Abando, que a Recalde o que a Bilbao la Vieja. La idea, a ver, tenemos los espacios que nos concede la Junta Electoral y ahí estaremos haciendo actos de tarde, pero también desde el Carrequín Podemos... Lo digo porque son vecinos también diferentes. Sí, claro que son vecinos diferentes. En Abando no se va a aparecer a lo mejor demasiado en muchas cosas. No, claro que no. Las necesidades, eso de Ocharcuaga, de Bilbao la Vieja y las necesidades de los vecinos de Abando son totalmente diferentes, pero hay que ir a todos los barrios porque en todos los barrios hay algo que mejorar. Y comentaba que a nosotros nos gusta mucho también aprovechar el contacto en la calle a través de las mesas informativas, que no es igual como un acto mediático como tal, pero nos permiten estar en contacto directo con los vecinos que pasan y es una manera cercana de hablar con ellos, de conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son también sus propuestas porque a veces, muchas veces, los vecinos y vecinas nos dan soluciones, ideas de por aquí tendría que pasar esta calle, por aquí haría falta hacer el ascensor, que al final bebemos de los protagonistas del día a día que son los vecinos. Están dispuestas a trabajar probablemente en la oposición. Siendo realistas saben que sería muy difícil que su papel no estuviera en la oposición, pero solo haciendo oposición, solo sentándose y diciendo no, o también hay posibilidad de que aunque en frente tengan a alguien ideológicamente muy diferente a ustedes, se puedan hacer cosas, porque claro, los baches, por ejemplo, no entienden de ideologías. A ver, somos realistas, que posiblemente seremos la oposición, pero salimos a ganar, me refiero. Árboles más altos han caído, o sea, nosotros siempre salimos a ganar, a intentar conseguir la máxima representación en la institución, que para eso se creó el partido político, porque de esa manera tendremos más fuerza para poder llevar las necesidades y las problemáticas de la gente a la institución. Desde la oposición no solo es decir no, desde a lo que plantea el gobierno municipal. Nosotros planteamos la oposición de manera constructiva, aportando, aunque lidere otra formación política, aportando propuestas en positivo. Al final, ser oposición no es decir no a lo que se plantea, es intentar llegar a acuerdos, es intentar, de alguna manera, aunque no se esté gobernando, que se cumpla el modelo de ciudad que desde el Carrequín Podemos planteamos. ¿Ha fantaseado ya con cuáles serían sus cuatro o cinco primeras medidas en el caso de que se sentase en esa pedazo de mesa donde ahora se sienta Juan María Burto? Pues a ver, de mi experiencia en el Parlamento Vasco he comprobado que el momento más importante en las instituciones, en este caso en el Ayuntamiento, es el presupuesto, el momento de los presupuestos. Al final, yo suelo utilizar una frase mucho que es dime en qué inviertes y te diré lo que valoras. Y nuestras prioridades son las medidas sociales. En ese sentido, creemos que el primer paso es intentar que esos presupuestos sean participativos de verdad y que se hagan contando con la voz de todas las asambleas vecinales, los colectivos y las plataformas para que se sientan representados en ese modelo de ciudad. Entonces, la primera medida sería intentar que la forma de hacer política en el Ayuntamiento sea una forma más participativa, más abierta y más transparente. Medidas más concretas. La brecha de desigualdad en Bilbao crece. Y bajar y erradicar que esa brecha de desigualdad no siga creciendo, sobre todo entre barrios, no es la misma la realidad de los vecinos de Abando que los vecinos de Ocharcuaga. Y el barrio, que naces o que paces, no tiene que ser un indicador o no te tiene que influenciar en que puedas desarrollar tu proyecto de vida digno. Entonces, sí que planteamos también, por ejemplo, que a cada distrito, a cada barrio, se le den los apoyos, la financiación, los recursos que realmente necesite. Tenemos el AUSOQI de Plana que al final lo que se está haciendo es dar los mismos recursos a todos los distritos por igual. La realidad de Bilbao es plural, es diversa. Cada barrio y cada distrito es diferente y cada uno tiene sus necesidades. No se puede invertir lo mismo en el centro que en los barrios altos, por ejemplo. Se ha indicado mucho sobre todo los grandes eventos, los grandes eventos. ¿Pero cree que Bilbao puede renunciar también a los grandes eventos? Yo creo que todo se puede compaginar. Es una cuestión de prioridades. Es cierto que un modelo de ciudad que únicamente se centre en las grandes infraestructuras, en los grandes eventos, en que la principal acción del gobierno municipal sea avanzar hacia una ciudad escaparate, pues no lo compartimos. Básicamente porque al final poner la vida en el centro del diseño de las políticas municipales es poner las necesidades de los vecinos y las vecinas en el centro. Entonces nuestra prioridad es esa. Son las personas, son los vecinos y las vecinas, sus necesidades y son los barrios. Eso no quiere decir que no sea compatible con llevar a cabo grandes eventos, pero no es nuestra prioridad y es que tampoco es la de la ciudadanía. Sí, porque viendo experiencias Madrid-Barcelona que pueden ser más o menos asimilables, no han, con alcaldesas como Ada Colau o Manuela Carmena, no han renunciado a esos grandes eventos. Por eso digo que al final yo creo que todo se puede compaginar. Lo que sí que es verdad es que hay que marcar prioridades y nuestra prioridad es eso, rebajar, reducir la brecha de la desigualdad y apoyar todas esas demandas y mejoras que necesitan los barrios. ¿Con qué se conformaría el 26 de mayo? ¿O con qué dirían? Vaya, hemos hecho un buen papel. Ya me ha dicho que salen a ganar, pero siendo realistas. Pues consolidando la marca o la representación que actualmente tenemos, pero yo creo que podemos hacer mucho más, que el Carrequín Podemos es una marca sólida ya en Euskadi y creo que vamos a mejorar en ese sentido. O sea, que creo que todo va a ser hacia mejor y que los resultados van a ser positivos. ¿Y quién cree que puede ser el rival en este caso? Porque puede que vuelvan votos al Partido Socialista. Pues la verdad que es que rivales como tal, cada uno plantea... Bueno, sí, adversarios. Pues bueno, creo que compartimos proyecto o modelo de ciudad con otras formaciones políticas como puede ser Euskal Herria Bildu. Pero bueno, rivales como tal, al final la ciudadanía con su voto el 26 de mayo decide en quién deposita su confianza. Y nosotros, nuestra pelea es esa. Convencer a esa gente de que somos un grupo el Carrequín Podemos Solvente con capacidad de gobernar. Bueno, pues lo iremos viendo. Ana Diñals, candidata a la Alcaldía de Bilbao por el Carrequín Podemos. Gracias por estar.